En línea directa con Vivir, su silla diaria con la salud. Descubre los mejores aliados de su salud, los productos naturales y la forma más completa de alimentarse. Consejos prácticos, fórmulas, soluciones, todo bajo la dirección de la doctora Udip Esquivel Arevalo. En el programa número uno de la radio en Colombia, en línea directa con Udip. En línea directa con Udip, su silla diaria con la salud. Bueno señoras y señores, hoy es viernes 3 de junio, es un gusto saludarlos y darle la bienvenida en línea directa con Udip, en línea directa con la salud. Un abrazo para Argemiro Cala, siempre pendiente de que todo salga bien en nuestro programa. Un abrazo también grande para el Alejo, señor de señores, el hombre de la liga. Un abrazo también para Aimito Cruz y Johncito Sánchez en la producción ejecutiva de Todelar. Gracias a ellos, es que ustedes y nosotros nos contactamos en este programa tan querido. Hoy es viernes de todos los oyentes y como siempre vamos a seguir desarrollando el superchat que tenemos. Gracias a las distintas redes sociales que tenemos. Y ustedes nos escriben y aquí estamos para responder todas las inquietudes. Gracias, muchas gracias. Los invito para que marquen 249-5406-548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225-2221, sector de 7 de agosto. Y pueden marcar ya el 317-670-7680. Doctora Linda, ¿cómo vamos? Feliz viernes, qué verde tan bonito. Gracias Carlitos, si voy haciendo caso preciso a la cromoterapia, está dando usted un verde manzano. Verde manzana, sí señora, muy lindo ese verde. Sí, me encanta. Es como cuando, voy a escribirte con todo respeto y profunda admiración. Sí. Han visto ustedes el color verde bonito que tienen las manzanas, sutil, no las manzanas verdes en profundo, sino sutil. Así está la blusa que trae la doctora, un verde como manzana menta, diría yo. Sí, ese es un verde manzana y menta puede ser, pero me encanta. Muy elegante, muy guapa te ves. Gracias Carlitos, muy amable. También tú estás de verde hoy. Sí señora. Ese es un verde oscuro. Verde oscuro, sí, sí, sí. Y el ingeniero Ramiro también tiene un verde, pero ese también es un verde manzana. Eso es como menta, sí. Ese sí es un verde menta. Sí. Ese es el auténtico verde menta. Ese es el auténtico, exacto, verde menta. Ese es el auténtico verde menta, sí señora. Bueno, muy bien mi doctora Linda, hoy es día de todos los oyentes, así que después de la pausa, si me lo permites, voy a dar los teléfonos y venimos a responder las inquietudes, ¿te parece? Sí señor, vamos a responder todas esas inquietudes que la gente nos ha dejado. Muy bien, entonces, le recuerdo los teléfonos, 249-5406, 548-8339, estamos en la calle 63D, 2225-2221, y un celular 304-563-3455. ¿Una pausita y ya regresamos? Bien, sí señor. El calcio es importante para mantener huesos y videntes saludables, asimismo contribuye al buen funcionamiento de los músculos y nervios. Sin embargo, a partir de los 25 años, el cuerpo deja de absorberlo, aumentando el riesgo de osteoporosis y fracturas óseas. Por eso te recomendamos siempre consumir Calfos J.E., un alimento 100% natural y rico en calcio y vitaminas. Confía siempre en los expertos. Tu salud siempre en manos de Laboratorios Huesar. Productos con calidad de vida. Píbelos ahora mismo a la línea de la salud. 249-5406. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. Este es el WhatsApp. En línea directa con Judit. Comunícate ahora mismo. 307-45-1844. La salud en tus manos. ¿Sabías que el diente de león contiene altas cantidades de sales de potasio? El cual hace que actúe como un diurético natural. A su vez tiene inulina que favorece la absorción del calcio en el organismo y ayuda a evitar la osteoporosis. Adquiere el original estatus de diente de león. Solo aquí, en Laboratorios Huesar. Productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud. Recuerda, 249-5406. ¿Sabías que la guayaba es una fruta rica en vitamina C? La cual estimula la actividad del sistema inmunológico. Ayuda a eliminar sustancias tóxicas. Y a su vez previene y mejora enfermedades de la piel. ¿Qué tal si potencializamos sus propiedades? Consigue el vinagre de guayaba 100% natural solo aquí, en Laboratorios Huesar. Productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud. Recuerda, 249-5406. Gracias, don Argemiro, muy amable. Ustedes gracias por continuar en sintonía en línea directa con Judit, en línea directa con la salud. Recuerden que en Kennedy, para la gente maravillosa, nuestra familia del sur de la ciudad, nos pueden visitar ahí, valga la redundancia. Kennedy, avenida 1 de mayo, 41G, 55 sur de su diagonal, a compensar. Las líneas fijas para que marquen, pidan los productos, aparten una videoconsulta, pidan el domicilio, 249-5406, 548-8339. Estamos en la calle 63 DT, número 2225, 2221. Mañana nos pueden ir a visitar también, mañana es sábado, no se les olvide. Marquen este celular, el 301-410-7603. Bueno, arranquemos con nuestro chat, mi doctora Linda. Tengo aquí a doña Adriana Gómez. Adriana Gómez nos escribe, doctora Judit, no me pierdo su programa. Yo aprendí a escuchar su programa con mi mamá. Quiero contarle que mi mamá la escuchaba hace más de 15 años. Y yo, todas las tardes, empecé a escucharla desde que estaban en otras emisoras. Quiero saludarla y pedirle un favor. Tengo boqueras, doctora Judit, tengo boqueras frecuentes. No son aptas, son boqueras a los lados y de verdad que me molestan mucho. Me gusta mucho una recomendación suya, mi doctora Linda, como le dice Juanito. Gracias, gracias, muchas gracias, Adriana. Mi doctora Linda, entonces, ¿qué hacemos con las boqueras de doña Adriana? Bueno, esa es una pregunta importante y muy interesante, Juan Carlos, porque esas boqueras, mucha gente en cualquier momento las tiene, ¿no? Y les aparece y de verdad que son torturantes porque no se ven nada bien. Pero eso nos está indicando, primero, que hay una digestión bastante pesada y hay una, hay que ayudar, por ejemplo, a desinflamar. Y aquí sí tenemos que utilizar la cataplama de arcilla en el abdomen. Lo primero que nosotros les recomendamos. También está indicándonos que hay una deficiencia fuerte en vitamina A, pero ante todo tenemos que entrar a estimular la parte digestiva y lo podemos hacer con el extracto de alcachofa, que es maravilloso. La fibra, fibra plus, o también la granola, o las dos cosas que yo aconsejaría plenamente. Y lo otro que también les aconsejaría allí, la arcilla y la melaza, tomada en ayunas, le ayuda muchísimo. De los fermentos, el fermento de guayaba, el fermento de melón y el fermento de durazno, porque son ricos en vitamina A, son ricos en vitamina E, y también con el de guayaba elevamos las defensas. Aunque también aconsejaría la vitamina C ya tableteada orgánica que tiene el laboratorio, puede ser que es maravilloso, y como agua de plantas, la fórmula, las siete fórmulas le contribuyen fuertemente. La fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso sería lo que yo le aconsejaría a la señora, para que esas boqueras vayan desapareciendo, y de verdad, cure la causa para que el efecto ya sea diferente. Muy bien, bueno, doña Arianita, y todas las personas que tienen este inconveniente ya lo saben. ¿Y dónde pueden conseguir nuestros alimentos? Obviamente, en la calle 63D, número 22, 25, 22, 21. Pueden marcar ahora mismo el 249-5406, el 5, 48, 83, 39. O pueden marcar este celular, el 317-670, 76, 80. Bueno, don Roberto Salas, no se saluda, te manda saludar, bueno, específicamente a ti, dice, Juan Carlos, por favor, transmítale mi saludo cordial a la doctora Judit, un abrazo grande, nosotros escuchamos el programa En Familia, nosotros somos cuatro, mis dos hijos, mi esposa y yo, y siempre, todas las tardes, yo ya estoy pensionado, gracias a Dios, y vengo escuchando el programa hace tiempos, pero resulta que tengo un insomnio fuerte, y no he podido conciliar el sueño, por favor, dígale a la doctora Judit, hace más de ocho meses, Juan Carlos, tengo intermitencia en el sueño, ¿qué me recomienda la doctora? ¿Qué puedo hacer? Bueno, eso es también interesante y es importante, porque el descanso juega un papel importante en la vida de todo ser humano, y más cuando uno ya ha pasado de cierta edad, es muy importante. En este caso, nosotros le aconsejaríamos, en la noche, después de las tres de la tarde, no consuma nada pesado, y ahí en adelante que sea todo liviano, para ayudar a todo lo que es el sistema digestivo, para que también esto, por medio de agua de plantas o de cereales, nosotros podamos ayudar. Lo otro es que hay que consumir el complejo B. El complejo B es maravilloso, y lo debemos tomar unas dos, tres cápsulas en el día, pero también es necesario que nosotros recojamos toxinas, toxinas como es la arcilla, la melaza en ayunas, estimulemos el hígado con el extracto alcachofa, tomemos el complejo B, y el fermento sería el de manzana, yo le aconsejaría el fermento de manzana, y a su vez también el fermento de durazno, el fermento de manzana, el fermento de durazno, y el fermento de pitaya, son los tres fermentos, porque el de manzana es rico en complejo B, el de durazno activa la secreción hormonal, eso es importantísimo, y el de pitaya es rico en enzima, o sea que activamos todo lo que es digestión, acompañado con arcilla y la melaza en ayunas, el extracto de alcachofa una hora después del desayuno, y tomar el complejo B, la vitamina C tableteada, eso es importantísimo, y consumir agua de plantas, aquí yo le aconsejaría agua de salvia, de malva, agregarle la fórmula 1, 2, 3, 4, hacemos un té supremamente poderoso para el descanso. Muy bien, don Roberto, entonces ahí y para las personas que no pueden conciliar el sueño, por diferentes situaciones, llámese estrés, llámese seguramente COVID, no sé, problemas financieros, amorosos, como ustedes lo quieran llamar. Claro que, señora. Claro que también el calcio y el fósforo y la vitamina D, es muy importante y es esencial, para que haya una asimilación de todos los elementos que van en los alimentos, y en la noche tomar el Nutri-J-E y en la mañana el Vita-J-E, eso sería el suplemento, Vita-J-E en la mañana y Nutri-J-E en la noche a mediodía el Calfo-J-E. Muy bien, entonces para don Roberto y todas las personas que no han podido conciliar el sueño, no han podido dormir y descansar, tienen insomnio, pues los invito para que marquen el 2-49-5406, el 5-48-8339, no se les olvide que estamos en la calle 63D-2225-2221, pueden marcar ya este celular, el 301-410-7603, y nos pueden visitar en Kennedy, en la avenida Primero de Mayo, 41G-55 Sur, ya van a la compensar. Vamos con otra pregunta, aquí está doña Margarita Jurado, desde hace ocho días, dice, no me olvides Juan Carlos, no te estoy olvidando Margarita, aquí estamos pendientes, dice que tiene 51 añitos, y que tiene manchas en las manos, tipo lenteja por el sol, que qué le recomiendas. También es por el sol, sí, esto tiene que ver la parte externa, pero también hay veces, también tiene que ver el hígado, yo le recomiendo primero que todo, de adentro hacia afuera, vamos a tratar, la arcilla y la melaza en ayunas, también es importantísimo, la vitamina A, tomarla en cápsulas, que ayuda muchísimo para las manchas de la piel y todo, la vitamina A juega un papel importante, tomarse por lo menos una cápsula diaria, es importante el extracto de alcachofa, puede ser una hora antes del almuerzo, la vitamina E, también juega un papel importante en arrastrar toxinas, pero el agua de plantas aquí sí tendríamos que estimular todo lo que es el sistema circulatorio, pero el sistema nervioso nos ayuda muchísimo y todo lo que nos active la digestión, sería la fórmula 1 o el T, 1, 1, 2, 2, 4, agregarle el fenogreco, la semilla de girasol y la semilla de alucena, porque vamos a ayudarle al hígado, para esas manchas de la mano, así como lentejas, que son tan fuertes y tan feas que se ven, para tomar agüita diaria de esto, hay que tener en cuenta una cosa Carlito, no hay que olvidar la vitamina A, no hay que olvidar la vitamina C, la arcilla, la melaza, eso es fundamental, el extracto de alcachofa, el extracto de dientes de león para limpiar, el agua de plantas, que es fundamental, en este caso los T, el T, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esto nos ayuda muchísimo, pero también una vez que nosotros, y los fermentos, los fermentos que sean ricos en vitamina A, como es el melón, como es el, que también tienen la vitamina E, lo mismo el durazno, fundamental consumirlo, para que nos ayude a limpiar la piel, pero también tenemos el piel hermosa, que es ya para uso externo, y solamente se aplica en la noche, en la noche, en las manitos, cuando ya uno no hace ningún oficio, se lo aplica, se deja, y de verdad, que va aclarando. Muy bien, entonces, un producto para damas, y también para caballeros, lo vamos a empezar a utilizar, porque pues yo también tengo mis manchas tipo lenteja, en mis manos, quiero invitar a todas las señoras, y los señores que tengan manchadas sus manitos, que ya saben, tratamiento interno y externo, que deben hacer, marcar el 249-5406, el 5-48-8339, estamos en la calle 63D, 2225-2221, ya pueden marcar este celular, el 317-670-7680, si quieren una videoconsulta, si quieren un domicilio, si quieren preguntar por los productos, por los libros, lo pueden hacer. Bueno, vamos con pregunta de doña María Elsa Guerra, te manda a saludar, dice que un saludo cordial, que bueno, que siempre escuché el programa, que está muy pendiente a las 4 de la tarde, que el trabajo de ella es de costura, y que ella sabe, que tiene reflujo fuerte, por comer en la noche, ella dice, pero yo quisiera no comer en la noche, para no tener el reflujo, Juan Carlitos, pregúntale a la doctora, ¿qué puedo hacer? Bueno, doña María Elsa. Es muy importante, que en la noche, nosotros consumamos alimentos, de verdad, donde nosotros recibamos, los nutrientes necesarios, y no nos, no nos saturemos de, ni de carbohidratos, ni nada por el estilo. El nutrijo, está en la noche, puede ser, tomarlo en jugo, si está tomando jugo, o puede tomarlo, en leche de almendra, las dos o tres cucharadas, va a sentirse muy bien, y de verdad, que va a descansar bien, porque recibe los nutrientes, también, ese reflujo, lo combate con la arcilla, la arcilla y la melaza, lo puede, en la mañana, va a tomar arcilla, puede tomar también a mediodía, una hora después de que desayune, tome el extracto de alcachofa, para ayudar a desinflamar rápidamente el gazaín, unas tres, cuatro cápsulas, también es fundamental que la tomemos, lo mismo el bilisán, sin olvidar la vitamina C, importantísimo, para que el sistema inmunológico, esté siempre, esto elevado, y de esa manera, nos ayude a nivelar todo. Muy bien, doña Elcita, los alimentos, doña María Elsa, nuestros alimentos, los consigue en la calle 63D, 2225, 2221, o marcando el 249, 5406, el 548, 8339, o marcando el 304, este celular 304, 563, 34, 55. Bueno, pregunta de doña Indira Borrero, doctora, seré breve, quiero saludarla, estoy preocupada, tengo medallones en la cabeza por estrés, ¿qué puedo hacer? Aquí tenemos que, estos medallones se pueden dar, primero por el sistema nervioso supremamente alterado, porque hay también mala irrigación, hay mala oxigenación, y no hay una buena circulación, lo primero, hay que estimular la circulación, es importantísimo, lo podemos hacer con el fermento, de la línea roja, como es, fresa, mora, uva, y guineo, nos ayuda muchísimo, tomarlo así alternadito, fresa a las 9, a las 12, mora, a las 3, uva, y a las 6, guineo, también, las cataplasmas de arcilla, arcilla bien aguadita, la podemos colocar en toda la cabeza, eso estimula mucho el folículo, para que no muera, y vuelve y allí aparezca el cabello, se puede dejar, y se puede envolver, no con plástico, pero sí con una toalla, hasta que seque, luego sí se puede bañar, con el champú de arcilla, y vinagre, que tiene el laboratorio jueza, que son maravillosos, para cabello castaño, negro, o también champú misto, es muy bueno este champú, lo pueden utilizar, lo otro, que también, tomar el complejo B, es fundamental, para el sistema nervioso, recoger las toxinas, con la arcilla y melaza, el colágeno, que también tome el colágeno, el laboratorio jueza, tiene un colágeno maravilloso, tomar dos, tres cápsulas, es necesario, el calcio fósforo, y vitamina D, que no falten, porque necesitamos, que el cuerpo asimile, el vitaJ en la mañana, el vitaJ en la noche, hacemos una tarea perfecta, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo así, y hasta que, y no, yo no le puedo decir, un mes, dos meses, su cuerpo va indicando, cuando ya aparezca el cabello, pues ya, usted se va, va, diciendo, que, que es lo que deja, para seguirlo haciendo. Muy bien, gracias mi doctora Linda, ahí está, para las personas, que están perdiendo el cabello, por una u otra razón, que tienen que hacer, los invito, para que adquieran, el chapú de arcilla, para que empiecen a adquirir, nuestros alimentos, para empezar a mejorar, notablemente, dos cuarenta y nueve, cincuenta y cuatro, cero seis, cinco, cuarenta y ocho, ochenta y tres, treinta y nueve, estamos en la calle, sesenta y tres, de veintidós, veinticinco, y pueden marcar, este celular, ya, ahora mismo, el trescientos cuatro, cinco, sesenta y tres, treinta y cuatro, cincuenta y cinco, perfecto, y nos quedan más preguntas, que iremos desarrollando, en el transcurso, de la próxima semana, doña Zayda Velázquez, hacía tiempo, no escuchaba yo, este nombre, Zayda Velázquez, dice, que tiene una tos seca, post-COVID, que, que se le puede recomendar, para que no le duela tanto, la garganta y el pecho al toser, ah, sí, o sea, que tuvo COVID, lo que aquí, nosotros le podríamos aconsejar, por ejemplo, está el, los extractos, el extracto de tomillo, de laurel, de orégano, de ajo, tomarlo, y de clavo, lo puede tomar, en agua de tomillo, recoger el tomillo, el poleo, el hinojo, también la manzanilla, la limonaria, y la aplica en agua hirvienda, con esta agüita, puede tomar los extractos, también está el bronquijota, que lo puede tomar, en ayunas, unas tres cucharadas, para limpiar, todo lo que son, alrededor de los pulmonares, eso es muy importante, también, una hora, después del desayuno, tómese unas tres tabletas, de vitamina C, una hora, antes del almuerzo, puede ayudarse, con unas tres cucharadas, de arcachofa, eso es importantísimo, y de los fermentos, le aconsejo, el fermento de piña, el fermento de guayaba, que son maravillosos, el fermento de mora, tres fermentos, que los va a tomar, alternados, cada tres horas, para ayudar a elevar la defensa, eso es importantísimo, sin olvidar la vitamina C, sin olvidar, el bronquijota en ayunas, los extractos, el agua de las plantas, que ya le dije, y a su vez, también, el extracto, de dientes de león, para que ayude a eliminar, rápido, es importantísimo, eso es importantísimo, la vitamina C, por lo menos, unas tres tabletas, le viene muy bien, tomarlo, y en la mañana, el vitajota, era el desayuno, y por la noche, el nutrijota, también yo, la gente que ha tenido, COVID, yo le recomiendo, el calcio, fósforo, y vitamina D, el calfo, porque hay que consumir alimentos, que nos ayuden, a una asimilación, perfecta. Muy bien, para doña Zayda, y para tantas personas, que hemos sufrido, el COVID, y nos quedó, esa tos seca, durante un tiempo, ya sabemos que hacer, recuerden, dos cuarenta y nueve, cincoenta y cuatro, cero seis, cinco cuarenta y ocho, ochenta y tres, treinta y nueve, recuerden que en Kennedy, para la gente maravillosa, nuestra familia, del sur de la ciudad, nos pueden visitar, ahí, valga la redundancia, Kennedy, avenida primero de mayo, cuarenta y uno, cincuenta y cinco, sube su diagonal, a compensar, y pueden marcar, el trescientos uno, cuatrocientos diez, setenta y seis, cero tres, si Dios nos lo permite, mañana nos veremos, ustedes podrán ir a la calle, sesenta y tres, de veintidós, veinticinco, y el lunes, nos encontramos aquí, a las cuatro treinta, en punto, no se les olvide, que tenemos una cita, mi doctora Linda, se nos acabó el tiempo, por el día de hoy. El tiempo pasa rápido, de verdad, que muchísimas preguntas, por el WhatsApp, y de verdad, le agradecemos, a toda la gente, que se ha comunicado, y teníamos que hacerlo hoy, así Juan Carlos, para sacar todas estas preguntas, es correcto, los queremos mucho, mucho, en línea directa, en línea directa, con Jugu.